Hola que tal mis amigas y mis amigos de aquí del canal de Fantasías Marce Bueno hoy andamos aquí en la calle y bueno hoy me encontré a una señora que hace unas ricas semitas Vamos a probar estas semitas a ver que tal le quedan y bueno vamos a comernos unas Vamos a checar que tal de ricas las hace como mucha gente lo hace y bueno vamos a checar esto Hola muy buenas tardes ¿Qué tiene de aquí de comer? ¿Qué es lo que ustedes hacen? Nosotros preparamos tacos, semitas y aquí tenemos nuestro menú Ah tiene variedad ¿verdad? Sí de milanesa, bistec, longaniza, chuleta, pollo y campechanas Ok y ¿cuál es su nombre perdón? Yo me llamo Estefany ¿Y usted? Graciela Ok, pues mucho gusto chicas y bueno a mí yo me voy a llevar dos semitas ¿De qué las tiene perdón? De milanesa, las que estamos preparando ahorita son de milanesa Ok, pues deme dos, le voy a llevar a mi esposo una y me voy a comer una A ver que tal de ricas, así como nos dicen aquí en lo que es la colonia Que tal de ricas las hacen ¿verdad? Y bueno, ¿se encuentran en dónde perdón? Estamos ubicados en la calle Laguna de San Quinto al número 95 Ok, pues aquí vengan a probar las ricas semitas Que bueno, estas chicas hacen día a día y bueno, con mucho amor para toda la gente de aquí, de los vecinos, la colonia Y bueno, los invito a que vengan a probar estas ricas semitas A partir de las 5 de la tarde, ¿hasta qué horas? 10 de la noche 10 de la noche Así es que vengan, vengan, vengan a probar todas estas ricuras que hacen Bueno, cuando no tengan que comer en su casa, pues vengan ¿Cómo están de precio? Súper económicas Súper económicas, así es que los invito a que vengan Bueno, ¿qué es lo que lleva? ¿Milanesa de res o de puerco? Esta milanesa es de puerco Y van acompañadas con chitomate, cebolla, aguacate, queso, oaxaca y papalón Mmm, qué rico, bueno, o sea, a mí le echa de todo De todo De todo No se escuchaba mucho de aquí Cuánto tiempo tiene ya aquí este, trabajando Aquí en este lugar tenemos un año Pero tenemos ya 10 años venido Ya, ya tienen la experiencia, ¿verdad? No, pues no hombre, ya se me está antojando, eh, de verdad Con esta hambre que traigo Sí, están muy ricas Y aquí tienen que ser dos, ¿verdad? Para que les quinta a la gente Una hace una cosa, otra cosa y así ¿Les echan chile, salsa, o qué? Nosotros las preparamos con, ya los acostumbramos a darles guacamole Aparte A lo regular deben de llevar su chipotle Pero nosotros las preparamos con guacamole Chiles de habanero o salsa de árbol Ajá Ya depende de lo que les pida el cliente, ¿no? Claro que sí ¿Normalmente las semitas van con chipotle? Sí Ah, ya Su pápalo Es lo que más, lo tradicional que es Lo que le da sabor es el pápalo, ¿verdad? Sí Bueno, me imagino, ¿verdad? Mamita Sí Miren, qué ricas se preparan estas semitas Miren, con su queso Oaxaca Le ponen su pápalo y miren Calientitas, ¿eh? Y así es como quedan Así es como quedan Ok Pues miren, amigas, ya tengo aquí mi rica semita Bueno, tengo una para lo que es a mi esposo Se la voy a llevar Me la prepararon para llevar Y tengo esta que me la prepararon para comérmela aquí Así es que Bueno, aquí tenemos lo que es el guacamole Tenemos lo que son cebollitas Con chile habanero Y bueno, una salsa roja Así es que Pues como yo no como mucho chile Voy a echarle un poquito de guacamole Y vamos a ver qué tal Nos quedaron estas ricas semitas Nada más tantito Yo nada más le voy a echar tantito Nada más para que le dé el sabor A lo que es mi semita Y bueno, chicas Buen provecho Vamos a probar esta rica semita Miren, este es el papa lo que les digo Que es el que le da lo que es el sabor a esta semita Que buenas están, de verdad Vengan a conocer estas deliciosas semitas Aquí en lo que es San Cristóbal Que es Avenida San Cristóbal Aquí en Ciudad Neza Y bueno, nosotros vamos a seguirnos comiendo esta rica semita Está deliciosa También hacen capechanas Esas capechanas las hacen como con Visted y longaniza, verdad Ok Bueno, luego vengo por una de Se combinan las carnes Se combinan las carnes Ok Bueno, pues felicidades Están riquísimas estas semitas Gracias Aquí los esperamos Bueno, vamos a darle las gracias a la señora que Este, bueno, que estuvimos aquí con ella Y bueno, espero que Que vengan aquí a conocer las ricas semitas de la señora Graciela Señora Graciela, muchas gracias por esta rica semita Que nos preparó Están deliciosas Bien dicen que todos los de aquí vecinos Le vienen a comprar Y que bueno, me da gusto porque están deliciosas Así es que bueno ¿Qué nos puede decir de lo que es supuesto? El tiempo que tiene Y bueno, a qué este A qué realmente ha estado trabajando Cuánto tiempo tiene En qué años tiene trabajando en esto Pues aquí vendiendo tenemos un año Pero ya tenemos 10 años vendiendo las semitas Este, pues los invitamos a que vengan a probarlas Están muy ricas Estamos en Laguna de San Cristóbal Entre Lago Paz Cuero y Jorge Luque Ok A partir de las 5 de la tarde A 10 de la noche Los esperamos a que vengan a probar nuestras semitas Bueno, ok Pues muchas gracias Yo me despido y Gracias a ustedes Ok, hasta luego Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!